Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que el resoro empieza Tueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra, con la mano arriba Sin duda sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, para el saqueado en los muros Por en la playa en mi lado, que pa' aquí te has pegado Quiero pedirle duro, para el saqueado en los muros Por en la playa en mi lado, que pa' aquí te has pegado Oi, 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 oi E pa' quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seis amores, no loira, vem balançar, cultura Oi, 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 da mano arriba